Ser director no es cosa fácil. Esto es Ideas Directas. Dejes Radio, transmitiendo en vivo desde las escuelas secundarias técnicas. Y hoy estamos en la técnica 11. Manuel Sandoval Bayano. Ahora sí, hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en Dejes Radio y en Dejes Televisión. Soy Joer Mente y me da gusto estar con ustedes aquí en este programa de Ideas Directas. Y por supuesto con el director de la Escuela Secundaria Técnica número 11, el ingeniero Gilberto Cepeda. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido. Muy bien, Juanma, bienvenida, gracias. No, y al contrario, gracias por abrirnos las puertas de la escuela. Pues qué bueno que nos tocó iniciar esta serie de programas con ustedes. Sí. Es un privilegio. Usted nos está dando la patadita de la suerte. Que sea para bien. Ingeniero, ¿cuánto tiempo lleva como director aquí en la técnica 11, Manuel Sandoval? La técnica que se acabó de cumplir el 11 de febrero, cuatro años. Cuatro años. Cuatro años aquí. Antes, ¿en dónde estaba, ingeniero? Antes estuve en la técnica 90, 78 y 98. ¿Cómo ha sido su estancia en estos cuatro años? Buena, mala. Aquí los niños lo están, de hecho, checando, ingeniero. En esta escuela he tenido las mejores y las peores experiencias. Esta escuela me ha dado de todo. De mayor a menor. Y de mejor a peor. ¿Cómo era la escuela cuando usted llegó? Era una escuela con una estable, eso sí, bastante estable, con mucha demanda. Cuando el señor licenciado Manuel Salgado Cuevas me mandó para acá, me dijo, lo mando a una escuela emblemática del sistema. Ahí se la encargo, se la recomiendo. La estructura del plantel hace cuatro años era cinco primeros, cinco segundos, cinco terceros en los dos turnos. Y a cuatro años de distancia, ya tiene seis primeros, seis segundos, seis terceros en los dos turnos. O sea, hemos aumentado seis grupos en cuatro años. Cada uno, bueno, tiene su modo de trabajar. ¿Qué cambios y qué cambios ha implementado aparte de este incremento de grupos? Acá hemos tenido que buscar la manera de hacer más con lo mismo. O sea, tenemos más grupos, pero no tenemos más aulas. Aquí es un trabajo titánico de mis subdirectores. El elaborar los horarios. Su aula en el momento en que les toca la asignatura correspondiente. Y que todo funcione bien, porque el éxito del trabajo no es mío. Es de ciento veintiséis personas que integramos el plantel. Los alumnos, ¿cuántos alumnos hay actualmente en el plantel, maestro? Tengo un promedio entre los dos turnos de mil quinientos. Mil quinientos trece. Entre ambos turnos. Maestro, ¿cómo son los alumnos? Porque tenemos la idea, tenemos la mala idea, mejor dicho, de que los alumnos de la tarde son porque obtuvieron bajo promedio o porque no pueden estar en la mañana, porque los maestros no los quieren, porque son problemáticos. ¿Cómo es aquí la secundaria once? Aquí la asignación de los muchachos no la hacemos nosotros. Todos ellos se ganan su turno a través del examen de admisión de que se aplica en el mes de junio. Este año nos toca el cinco de junio. Cada uno de ellos se gana su lugar. Desde luego no siempre están conformes con el turno que se les asigna, pero se les hace ver que la asignación no la hace el plantel. Lo hace la institución que se encarga precisamente de acomodarlos y es en función de su número de aciertos. Hay muchachos que con treinta aciertos están en la tarde. Con veinticinco ya no se quedan en esta escuela. Para quedarse aquí necesitan cuando menos arriba de cuarenta aciertos. Y aún así no se les garantiza el turno. Es de las más solicitadas, la escuela. Modestia aparte es la escuela de más demanda de la zona uno. Y la número trece de la ciento diecinueve. Ahí están las estadísticas de este año. No, bueno, eso es como usted dice. Es la número uno de la zona uno. Un logro y que bueno, que no ha sido individual, que ha sido en conjunto toda la comunidad de la escuela. Bueno, yo le digo a mis maestros que ellos hacen el trabajo y yo firmo. Ellos, la labor de la demanda del plantel es gracias a la calidad de mis compañeros maestros. Tengo un grupo de profesores, digamos contrastante. Hay unos muy jóvenes y otros somos ya maduritos. Esas dos vertientes de juventud y experiencia hacen la diferencia. ¿Y qué tan difícil fue integrar los maestros? Porque a veces, bueno, los maestros están recelosos de que llegue el director, ¿qué va a hacer? ¿qué va a decir? No, yo ya no trabajo, no, yo ya no confío, en fin. Yo aquí llegué presumiendo que venía de muy lejos, de que vivía muy lejos. Y cuando me entero de dónde viven mis compañeros maestros, tengo un compañero que vive en Pachuca. Otros compañeros viven en Tecamac. Hacen de ida y vuelta cinco o seis horas. De las 24 que tienen el día, una cuarta parte de ellas las dedican a transportarse. Ocho horas que trabajan acá y el resto no sé qué hagan. Pero sí, tengo gente muy responsable, comprometida. Los muchachos son jóvenes consos, son rosas excepciones. La mayor parte de los chamacos son gente educada, son trabajadores. Y yo les exijo que para aparecer en el cuadro de honor, deben tener un promedio alto. Les pido nueve, ocho. Luego me reclaman, es que tú ves nueve, siete y no me dieron nada. Yo pedí nueve, ocho. Así es más destacado porque son menos los que aparecen en el cuadro de honor. De mil quinientos que tengo, si aparecen treinta, son muchos. Ellos ya valoran el hecho de que tienen su espacio destinado para que se den cuenta de que también se puede. Y que valoren el esfuerzo de un promedio. Porque es el trabajo, no solamente es de ellos. Y damos reconocimientos cada vez que se hace el cuadro de honor. No solamente a ellos, porque no es el trabajo solo de ellos. También de su familia. Y les damos el reconocimiento a su tutor y al alumno o alumna correspondiente. Además tengo una escuela con jóvenes exitosos. Tengo un muchacho que ganó el concurso de pintura en el rally contra las adicciones. Ganó el primer lugar en el concurso de pintura, está en tercer año. Tengo jóvenes taekwondoines, futbolistas, nadadores. Hay mucho talento. Y tengo una estupenda banda de guerra. Una extraordinaria banda de guerra. Que es uno de los mayores éxitos de este plantel. Inclusive es integrada igual por jóvenes destacados académicamente. Son jóvenes disciplinados, muy responsables. Y van a participar el próximo día 25 en la fase eliminatoria de la cual somos sede. Maestro, ¿y usted cómo se da el tiempo para supervisar, para ver, para motivar todo esto? Es que también, no soy yo, somos un grupo de nueve personas. Tengo cuatro subdirectores, dos coordinadores tecnológicos y yo. Y son gente también experimentada, comprometida. Por ejemplo, mi subdirectora matutina académica, toda su vida ha trabajado aquí. Mi subdirector operativo matutino también es un compañero con compromiso, con experiencia, con dedicación. Porque no solamente se trata de tener la experiencia, sino se aplica. Mi coordinador tecnológico, igual, compañero experimentado. Pero básicamente, creo que la diferencia entre nosotros es que, digamos que venimos chapados a la antigua. Somos compañeros de todos, siempre en DGES y con la mística de DGES, que nos hace diferentes. Maestro, ¿y los papás? ¿Cómo colabora la comunidad de padres de familia con la escuela? ¿Cómo se ha integrado? ¿Cómo se involucra también ahora con los alumnos? Los papás son la parte más complicada. Eso es más fácil trabajar con los muchachos que con los papás. Desde luego hay, son escasos aquellos padres que no colaboran. Tenemos escuela para padres, en donde no es precisamente el número de padres que quisiéramos que estuvieran asistiendo al curso que da la maestra Marta y la maestra Irene. También, pero siempre que se les requiere a esta, por ejemplo, ahorita han estado asistiendo frecuentemente, particularmente los de tercero. Porque desde el año pasado venimos insistiendo acerca del proceso que inició ayer, que es el registro ante Comipems, para presentar el examen correspondiente en mes de junio. Y con los jóvenes de primero y segundo se les hace ver también en las juntas que tenemos de firmas de boletas, la importancia que tiene que tengan un buen promedio, porque eso depende de sus seleccionar mejores opciones a la hora que les corresponda. Los papás también aquí tienen una característica muy particular. Frecuentemente están estableciendo demandas, pero no contra nosotros, no se quejan de nuestro trabajo, se quejan de los problemas de agresión que existen en ocasiones al exterior, o problemas que traen de sus vecindarios, donde conviven en edificios, en unidades o en casas. Y cuando nos damos cuenta ya llegó la queja de que hay una agresión, entonces tenemos que responder, pero no contra nosotros afortunadamente, sino contra propios muchachos. Y ese es otro punto que le iba a preguntar, muy importante lo que está mencionando. Bueno, ya nos contó la comunidad interna, maestros, los alumnos, pero en la calle, ¿cómo son los cambios de turnos? ¿Cómo es la entrada? ¿Cómo es la salida? Usted tiene que estar pendiente. La calle, como podrás haber observado, somos la única, el único número que no es casa, es escuela. Los vecinos nos detestan, particularmente a la entrada y a la salida. Ahí es donde no colaboran los papás, porque es una calle de un solo sentido que ya le hicieron de doble. Los padres quieren que sus hijos, quieren casi dejarlos en el aula, no se mueven, no les importa. Hemos tenido chamacos atropellados por la imprudencia tanto del peatón, alumno, como del conductor, papá. No se caracterizan por solidarizarse con sus hijos, les interesa nada más llevarse al suyo, no importa qué le pase al que no es suyo. Y lo notamos precisamente, las horas pico nuestras son a las siete, a las dos y a las nueve. Y cuando viene el apoyo policíaco, pues nada más es, ahí están afuera. Pero porque tampoco cuentan con el respeto de los padres, porque ellos por más indicaciones que dan, los padres no se mueven. Maestro, esto, bueno, los viernes en vacaciones también ha de ser más caótico todavía. Los viernes no, los viernes cuando nos vamos de vacaciones, ellos vienen menos, ellos puentean desde antes. Maestro, y ahora la escuela, en el rubro de concursos, lo que nos estaba contando, bandas de guerra, oratoria. Hemos tenido excelentes resultados en bandas de guerra, en escolta, en los talleres, perdón, laboratorios ahora. En declamación, en oratoria, en artes. Ahorita, por ejemplo, tenemos la participación en el rally contra las adicciones, en pintura, con Jonathan. Vamos mañana a un concurso de baile, en el Teatro Félix Azuela, allá por Tatelolco, con unos jovencitos de primer año vespertino. En todo lo que podamos hacer para que ellos muestren su talento, si está a nuestro alcance, para eso estamos, para organizarnos. Maestro, y también para el concurso de, para entrar a escoltas, para entrar a la banda de guerra, ¿también es por promedio? El concurso no, el concurso de, para entrar a la banda de guerra, el titular, el licenciado Francisco Sánchez Magno, hace unas audiciones, para ver cómo, porque casi todos los chamacos que entran a la banda, ya traen la experiencia de la primaria, y se inscriben acá, para darle continuidad a su, y sí, pero, sí es indispensable su, su promedio. Las mejores niñas o mejores niños están, en la, en la, en la, escolta oficial, pero a la hora que se trata ya de participar en concurso, pues ya, los que mejor lo hacen, dentro de los, inclusive tengo muchos chamacos de banda, que dobletean, están en banda y están en la escolta. Porque es una banda como de unos 60 muchachos, aunque nada más participen 20 o 24. Maestro, eh, bueno, ya estamos... Ah, con una característica, perdón. Tengo niñas, que la, la comandante de la banda es una niña, tengo dos niñas que están, que son cornetas, o sea, aquí ya no importa el sexo, acá importa su responsabilidad. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Maestro, eh, bueno, ya estamos casi por concluir el, el ciclo escolar, pues ya estamos ya en el último jaloncito. ¿Cómo salieron los chicos? ¿Cómo los ve para, y a los de tercero, cómo los ve para el ingreso a nivel medio superior? Aquí a la vuelta puedes ver el resultado de, que les publicamos un, exámenes de simulación, y los publicamos los resultados, lo hacemos como el, el, se hace oficialmente, hacen todo el trámite, y el resultado se les publica con su número de aciertos, las opciones que escogieron, en qué opción se fueron, y se dan cuenta de que, de que andan bien, andan mal, se les apoya de mil maneras. Por ejemplo, se maneja una guía de trabajo, en la cual, ellos, con sus profesores, la van resolviendo, y donde hay dudas, pues ya el profesor en cuestión, las resuelve. A los maestros de ciencias, por ejemplo, les pedimos que, que los ayudaran, los de tercero, repasando biología de primero y física de segundo, que ya no ven. El de historia de tercero, pues que vea historia de segundo. El de formación física, formación cívica y ética de tercero, que vea formación cívica y ética de segundo. Geografía, pues que lo vea el de historia o el de formación, porque ya no lo ven. Y si no se acuerdan de lo de ayer, menos de hace dos años. Es complicado, pero, esa, esa, hay que ayudar. No todos tienen la capacidad económica de pagar un curso, que también es otra que, que lo resuelven de esa manera, pero es ahí donde entramos nosotros. Esa es otra cuestión muy importante, porque también, bueno, ya no podemos pedir como profesores tantos materiales, ya no podemos pedir, entonces, también esa es una parte que se valora mucho con las comunidades, también los docentes, como usted lo está diciendo, que tienen ellos que ver otras opciones para estos casos. Sí, tenemos que buscar alternativas de solución. Por ejemplo, ahorita, viene ya el mes que, en mayo, ya les avisamos que el mes de mayo viene la recuperación para aquellos que deben asignaturas de los primeros cuatro bimestres, que tienen cincos, los pueden recuperar, pueden recuperar el año inclusive, pero tienen que ponerse a trabajar. Lo que no han hecho de agosto a abril, tienen que hacerlo en mayo y junio. Solución hay, rescate hay, faltan ganas de ellos. Claro, y eso lo deben entender, chicos, acá que están viendo y escuchando, ¿sale? Maestro, ya el tiempo se nos está acabando en esta entrevista y yo quiero seguir preguntándole más cosas, pero la escuela secundaria 11, ¿qué va a pasar en el siguiente ciclo escolar? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿A dónde quiere llevar la escuela, maestro? Tenemos varios, tenemos varios en nuestra ruta de mejora, establecimos aumentar su promedio en su desarrollo académico, incrementar nuestra demanda, somos los número uno, pero nunca hay que quedarse ahí ya con... No hay que quedarse con eso. También necesitamos que ellos salgan mejor en Comipens, que obtengan mejores resultados. Todo lo que hacemos siempre es pensando en ellos. Que ellos sean, lo único que les digo a ellos, lo que les pido, es que sean mejores que yo. Nada más. Muy bien. Maestro, ya por último, nada más, presúmanos, que usted tiene ahorita el profesor más antiguo en el sistema. Sí, tenemos al profesor Enrique Tuxpan, es el profesor de matemáticas de tercer año, tiene 48 años de servicio, y todos aquí. Todos aquí. Aquí en la once. Todos aquí en la once. Ha sido el maestro eterno de matemáticas. Antes daba también, había formación tecnológica aquí, él daba algo de prácticas secretariales. Contabilidad también daba. Es aquí el profesor. Y también nos tenemos al profesor más ganador, es Armando Rodríguez Barbosa, más ganador en concursos de declamación particularmente. Muy bien. Así es de que, por capacidad y experiencia no me puedo quejar. No, y tiene una excelente escuela. Tiene una excelente escuela. Se está portando bien porque saben que están ustedes. Nada más dejen que se vayan las visitas y van a ver. Ya todo va en la normalidad. Maestro, muchas gracias. Otario Juan, nos fue un placer y que tengan éxito en esta serie de programas. Gracias, gracias por recibirnos. Hasta luego. Oye, aquí estamos en la costa, pues. Pues sí, traemos aquí unos mariscos bien buenos. Unos mariscos, aquí ya dejé radio. Porque dejé radio, es tu radio. Unos mariscos, aquí ya dejé radio. Unos mariscos, aquí ya dejé radio. ¡Esto en las secundarias técnicas! ¡Por la superación del México! ¡México, México!